Con la finalidad de que se conozca a profundidad la realidad social, económica y cultural del país, el Gobierno de Guatemala inició hoy el Programa de Servicios Cívico 2018, el cual contará inicialmente con el apoyo de 4.800 jóvenes listos para brindar apoyo en instituciones del país. En la inauguración de esta iniciativa participó el Presidente de la República, Jimmy Morales, junto a la Primera Dama, Patricia Marroquín de Morales, el Vice Ministro de Prevención del Ministerio de Gobernación, Axel Romero, y el titular de la Secretaría de Bienestar Social, Ana Patricia Contreras. El servicio cívico es una oportunidad de espacio de expresión para los jóvenes, quienes se involucran en actividades de proyección social que contribuyen al fortalecimiento y desarrollo de sus comunidades, manifestó la primera. Quienes se involucran en actividades con proyección social que contribuyan no solo al fortalecimiento y desarrollo de sus propias comunidades, sino también promueva la diversidad, la igualdad, la equidad, la justicia social, la igualdad de oportunidades y la participación de todos y todas, generando con esto el crecimiento y desarrollo personal y cívico, así como un desarrollo positivo y sano de liderazgo juvenil en sus comunidades. El esfuerzo de los jóvenes contribuye al fortalecimiento social. Los exhorto a continuar trabajando y que juntos sigamos avanzando para la construcción de un mejor país, comentó Patricia Marroquín de Morales durante su intervención. Por parte, el viceministro de Gobernación, Axel Romero, detalló que para este año se cuenta con una proyección de 6.136 jóvenes para el referido proyecto, de los cuales ya tenemos 4.800 inscritos en 12 organizaciones del Estado y sociedad civil. Y que lo que ustedes puedan lograr para poder impactar en todos estos procesos va a tener un beneficiario. Primero ustedes, porque se van a formar, se van a capacitar y en segundo lugar a esos otros jóvenes a los que ustedes van a ir a hablarles y llevarles un mensaje de esperanza, que es lo que merece este país. Pero tenemos 4.800 jóvenes en este momento listos para entregar su tiempo por el país. Gracias por ver el video.